El partido tiene dos lecturas. Una la exclusiva de lo que hemos visto en el campo, que estamos contentos y nos vamos a casa satisfechos con el trabajo. Y la otra es la del resultado, que no nos aporta nada. Este 0-0, bueno, nos consolida un poquito por aquello de la portería 0, pero tenemos que buscar cuanto antes con sumar tres puntos y hacer goles, porque oportunidades tenemos y acabamos el partido incluso en campo contrario. Pero hay que sumarlo antes posible y marcarlo antes posible. Sí, pues mira, justamente encontrar una dinámica, como ya dije el primer día, encontrar una dinámica que este equipo ya ha tenido. Este equipo ha tenido dinámicas buenas, sobre todo aquí en el Puchades, que siempre parece que somos 12 o 13 jugando. Lo primero es encontrar una dinámica positiva. Ya hemos encontrado una, que es la defensiva, que no nos hacen goles, que no nos hacen daño. Un equipo como el Rayo, un equipo muy peligroso, muy vertical, muy rápido, no te hace apenas daño. Nos falta encontrar la dinámica de ser nosotras las que les hagamos daño a los demás. Encontrando esa dinámica vamos a construir cosas, vamos a empezar a hacer cosas, vamos a variar cosas y vamos a encontrar más variedad en el campo. Pero hay que encontrar cuanto antes esa dinámica que ya se tenía. No es inventar nada nuevo. Mira, nosotros hemos cambiado el sistema, creo que el sistema se adecua muchísimo a las futbolistas que tenemos. Creo que el equipo es veloz, es vertical y a la vez es consistente, que es complicado encontrar todo esto en un equipo. Yo creo que hemos mejorado por ahí. Somos veloces, somos verticales y somos consistentes. No nos hacen daño, no perdemos fácilmente el balón. Si lo perdemos estamos cerca. Yo creo que esas cosas son las que hemos mejorado, que son las que hemos trabajado. Yo sí que conozco muy bien lo que le gusta a la afición del Valencia, porque yo soy del Valencia, he trabajado aquí muchos años, soy de aquí. Entonces sé lo que le gusta a la afición y creo que aquí se ajusta muchísimo a esta tierra. Y es un equipo que sea protagonista, que viva en campo contrario, no vivir en nuestro campo, que viva en campo contrario. Que sea protagonista con balón, que sea muy complicado hacerle daño y un equipo muy intenso sin balón, que sepa sufrir juntos. Porque bueno, vamos a sufrir, evidentemente vamos a sufrir como se sufre en todos los partidos. Yo creo que esa es más o menos la idea que queremos implementar. Bueno, ya están muy predispuestas a trabajar, están cogiendo todas las ideas que les estamos lanzando, las están cogiendo. Son muy entusiastas en el trabajo. Lógicamente los resultados les preocupan y la situación del equipo no es la adecuada. Entonces sí que hemos conseguido que ellas quiten ese peso de miedo a perder, de esa responsabilidad excesiva que tenían. A lo mejor los primeros días en que encontramos un equipo que agachaba la cabeza, que tenía miedo a equivocarse. Desde el principio les dijimos que no tuvieran miedo a errar, que no podemos evitar los errores. Lo que podemos evitar es cómo los enfrentamos. Cometemos un error e inmediatamente intentamos subsanarlo. Entonces yo creo que el equipo, evidentemente, es muy responsabilizado con la situación del equipo, pero muy predispuestas y muy animadas a la hora de trabajar. No es un cambio de nombre, sino es un cambio de posicionamiento. Sandra ha tenido una serie de funciones hoy por unas determinadas funcionalidades que tiene el Rayo Vallecano. Hemos cambiado porque hemos visto que eso no funcionaba bien. Y ha sido simplemente porque a Paula le hemos dado unas instrucciones distintas a Sandra. Si se las hubiéramos dado a Sandra, pasa que Paula estaba mucho más fresca, Sandra estaba ya empezando a cansarse. Porque siempre tenía que retener un poco la salida del Rayo, estar siempre por detrás, dar ese pase largo, recibir por detrás y dar ese pase largo. Esto no estaba funcionando. Hemos cambiado. No era una cuestión de Sandra o Paula. Hemos cambiado una instrucción a una futbolista en el campo. Bueno, creo que hemos estado muy bien, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte hemos salido un poquito más bajas, pero luego sí que es verdad que en el último tramo las hemos tenido. Las sensaciones son muy buenas, solo nos falta meter el gol. La portería la estamos teniendo a cero, que es lo que nos estaba costando mucho durante toda la temporada. Y bueno, pienso que en cuanto entren los goles iremos hacia arriba. Bueno, creo que estos dos últimos partidos hemos demostrado que tenemos equipo para estar más arriba. Meter los goles es ahora mismo, pues tenemos una dinámica que es complicada y que no es fácil llegar y meter todo lo que tenemos. Tenemos que generar, generar y seguir generando como estamos haciendo ahora, porque seguro que va a entrar. Y es creer en que podemos, estamos sumando otro punto, hemos salido de la zona de descenso y de aquí tenemos que ir para arriba. Pienso que en estos últimos dos partidos no hemos tenido esa ansiedad que veníamos estas últimas jornadas. Y bueno, es cuestión de que tengamos una dinámica más positiva en cuanto a cara a portería y que entre los goles no he visto a un equipo con ansiedad, no he visto a un equipo nervioso, he visto a un equipo que creía que iba hacia adelante y que creen salir hacia arriba. Sí, es verdad que en la primera parte estaba un pelín más abajo y en la media parte el míster nos ha dado las instrucciones de qué mejorar y una de las cosas ha sido que estuviese un pelín más arriba, que llegase un poquito más a área y es lo que en la segunda parte me ha dado un poco más de vida para llegar a portería y generar esas ocasiones. Entonces, bueno, de aquí en adelante intentaremos que pisemos a área las máximas cuadras posibles para poder meter gol. Las sensaciones son buenas, las sensaciones de, como he dicho antes, repito, de estos dos últimos partidos son buenas. El equipo tiene una mentalidad positiva, creo que se refleja en el campo, que creemos en ganar, a pesar de que no nos están entrando los goles como nosotras queremos. Pero el equipo está motivado para ir hacia arriba, quedan muchas jornadas. Equipos de rivales directos que tenemos en casa, que son los que tenemos que aprovechar sobre todo y luego fuera ser más fuertes e intentar ganar también esos puntos. Gracias. 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 Gracias.